Les damos la bienvenida a otro ciclo de capacitaciones del Architecture Student Contest. Hoy vamos a hablar sobre los fundamentos de construcción sostenible con nuestro experto, el ingeniero Miguel Ángel Orejuela, quien es el director de operaciones estratégicas en Circular Lab. Miguel, te damos la bienvenida y pues voy a bajar la pantalla para que tú puedas iniciar a proyectar tu presentación. Claudio, muchísimas gracias. Vale que sí. Permítanme, ya compartimos pantalla. Les agradezco si me confirman que la están viendo adecuadamente. Debe estar el screen de Circular Lab. Sí, ya está. Listo, fabuloso. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes se pudieron conectar. Esperemos pues que en el transcurso de la charla se nos vaya conectando más gente. Agradeciéndole como siempre a San Gován por la invitación y pues aquí muy feliz porque considero que esta iniciativa pues es supremamente importante para no solamente para el país y para el desarrollo profesional de los nuevos profesionales de la arquitectura y la construcción, sino también creo que es una iniciativa con impacto global en hacer mejores ciudades que es en últimas lo que nos beneficia a todos. Yo les traigo una charla muy breve pero muy concisa respecto a qué debemos tener en cuenta a la hora de proyectar un proyecto de construcción sostenible. La idea es que en unos 40 minutos podamos darle desarrollo a la charla y posteriormente poder charlar un poco algunas inquietudes que se puedan generar del desarrollo de la misma. Adicionalmente, pues aclaro por la extensión de la misma charla, pues no voy a entrar como en mucho detalle técnico, pero sí quisiera dejarles las semillitas sembradas de las consideraciones más importantes en lo referente al desarrollo de estos proyectos de construcción sostenible. Entonces, tenemos varios temas importantes y creo que uno de los ejercicios más importantes a la hora de abordar un proyecto antes de meterse a lo financiero, antes de meterse a lo técnico, tiene que ver con hacia dónde quiero que vaya el proyecto en beneficio de las demás personas. No necesariamente un proyecto tiene que beneficiarse. a su cliente interno, es decir, a los ocupantes. Siempre debemos estar muy conscientes de que los proyectos responden a un ecosistema, un ecosistema que lo conocemos como el ecosistema de implantación. Es decir, un escenario en donde el proyecto que se integra al nuevo desarrollo urbanístico y al nuevo entorno social del barrio, pues tiene unos impactos que no son netamente ambientales, sino que además son sociales, sino que además son sociales, porque estamos afectando la vida de las personas que viven cerca del proyecto mientras lo construimos y aún más después de que el proyecto entra a operar. Porque nuestro proyecto depende de que se construya un nuevo relacionamiento estratégico con el tejido social del vecindario o que este se destruya. Entonces, acá tenemos varias consideraciones y un amigo mío dice, oiga, Colombia sería un país perfecto si se hiciera caso al pie de la letra de la constitución política. Y yo comparto esa definición desde la perspectiva de los proyectos y es, yo creo que uno puede desarrollar proyectos muy buenos si se tiene en cuenta hacia dónde va todo el mundo y es el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y creo que algo que es muy importante a presentar y evidenciar dentro del desarrollo arquitectónico de estos concursos a los que ustedes se van a presentar, pues tiene que ser una estrategia efectiva de sostenibilidad. Y la única forma de presentar una estructura o una estrategia de sostenibilidad, pues es mostrando cómo mi proyecto, desde una pequeña escala de tejido social en el lote donde lo implanto, pues está contribuyendo a un segmento más grande que es el vecindario, a un segmento mucho más grande que es la ciudad y a uno mucho más grande que es el país. Y es importante tener en cuenta que a través de los proyectos de construcción nosotros promovemos la salud y el bienestar de las personas, que a través de los proyectos de construcción podemos educar a las personas. Ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿cómo es este cuento de la educación a través de un proyecto de la construcción? Pues hombre, cuando le entregamos un edificio altamente sostenible a un nuevo habitante, a un vecino, a una comunidad, pues lo estamos educando a que las cosas se pueden hacer mejor. Le estamos enseñando que hacer un uso responsable de los recursos ambientales, de los recursos naturales y de los recursos económicos y el fomento de la regeneración social en los vecindarios es posible. Entonces, esta es una herramienta muy importante que tenemos y es hacer proyectos diferentes y proyectos que permitan educar al usuario final para que opere mejor esa edificación, pero también al vecindario sobre cómo podemos hacer una construcción colaborativa de mejores entornos desarrollados. Agua limpia y saneamiento, pues que se cae por su propio peso desde el aprovechamiento y el uso integral del recurso hídrico, las energías asequibles y no contaminantes. Aquí hablamos de la eficiencia energética, hablamos de una distribución con transición energética, donde tenemos múltiples fuentes de generación para los edificios. De igual forma, cómo a través de los proyectos podemos generar trabajo decente y crecimiento económico, cómo podemos generar mejor industria, mejor innovación, cómo logramos esas ciudades y comunidades sostenibles a través del consumo responsable y con todos los anteriores en conjunto, cómo fortalecemos la acción por el mejoramiento y la mitigación del cambio climático, así como la preservación de los ecosistemas terrestres. Entonces, si se dan cuenta, ningún proyecto por sí solo puede generar estos 10 ODS que les acabo de mencionar. Es importante que logremos hacer y estructurar alianzas entre públicos, privados, entre contratistas, entre habitantes del barrio, entre ocupantes, entre estructuradores de proyectos, entre autoridades públicas. Y también, por ejemplo, el objetivo de administración entre los ecosistemas terrestres. Y también, por ejemplo, lo que yo creo que es un objetivo de desarrollo sostenible que es fundamental para el éxito de una buena estrategia de sostenibilidad, pues evidentemente es las alianzas para el logro de los objetivos. Y el propósito de mi charla el día de hoy, pues, es poder mostrarles un poco cómo arranca este proyecto. Y, pues, lo primero es mostrarles que cuando nos enfocamos o cuando empezamos y tomamos la decisión o nos presentan un desafío de hacer un proyecto o un desarrollo de construcción para una ciudad, para una comunidad, pues, evidentemente, tenemos que partir de ese diseño, en ese diseño, pensando en quiénes van a habitar el proyecto, quiénes lo van a operar. De manera tal que en los procesos de estructuración técnica, pues, podamos garantizar el cumplimiento de dos indicadores que para mí son supremamente relevantes. El primero es la usabilidad. Que las personas que usan el edificio realmente vean sus necesidades y sus expectativas de ocupación plenamente desarrolladas. Y segundo, que estas edificaciones sean promotoras, primero, de desarrollo social para todas las partes involucradas y que sean focos de salud y productividad. Entonces, desde este escenario, yo tengo que empezar a entender y alimentarme a la hora de estructurar mi proyecto de cómo es la cultura local. ¿Qué necesidades tiene esa cultura? ¿Qué le hace falta a esa comunidad que yo pueda incorporar dentro de mi listado de usos de espacio para esa edificación? Esa es la única forma en la cual yo puedo realmente diseñar un edificio de alta usabilidad y de altos beneficios y que construya valor en esas comunidades. Entonces, si arrancamos por ahí y entendemos que esta es la definición de construcción sostenible, que es habitar, es planear, diseñar, construir, operar y habitar proyectos de construcción que minimicen su impacto negativo en el ambiente y que maximicen su impacto positivo en los usuarios y las comunidades, pues tenemos netamente que pensar en una interacción adecuada de su entorno. De nada nos sirve tener un edificio altamente sostenible si no encaja con la estrategia de ciudad, si no satisface necesidades insatisfechas de esas comunidades. Entonces, a través del uso de los ODS, que es digamos que una hoja de ruta bajo la cual todos los países que son firmantes de los acuerdos de partes o también conocidos como los COP, pues se están metiendo ahí. Entonces, vean que tenemos un camino establecido por el cual abocar nuestros proyectos y saber que con lo que hacemos estamos promoviendo pues la creación de valor y el logro de estos objetivos de desarrollo sostenible en las diferentes escalas del contexto de desarrollo territorial de nuestros países y de las regiones en las cuales nos encomienden estructurar y desarrollar estos proyectos. Entonces, uno de los mitos que tenemos que romper es que la sostenibilidad es un poco de vegetación en la cubierta y que la sostenibilidad es tener mucho verde en las edificaciones y que la sostenibilidad es usar bien la energía y que la sostenibilidad es usar bien el agua. No, la sostenibilidad va más allá. La sostenibilidad no puede ser un proceso filosófico del desarrollo de las edificaciones. La sostenibilidad tiene que ser un proceso indexado y cuantificable de cómo yo estoy generando valor en las comunidades y estoy generando bienestar en esas comunidades y en el ambiente a través del conjunto de características que tiene mi proyecto tanto en diseño como en el proceso de la construcción. Entonces, si miramos un poco el ejercicio que se ha venido haciendo en Colombia en los últimos 15 años que llevamos hablando de sostenibilidad y lo enfocamos al proceso de diseño, pues nos damos cuenta que pues a través de la salud y el bienestar, pues debemos estar pensando en las personas que ocupan el edificio. Debemos estar haciendo un análisis del confort térmico, del confort lumínico, de la calidad del aire, del control del ruido y la acústica, del diseño activo, es decir, de la generación de espacios para que la gente pueda hacer pausas activas, pueda tener algunos espacios de zonas verdes en las cubiertas, zonas verdes en el predio, que les permitan interactuar con otros escenarios fuera del trabajo. Es importante entender que las personas gastan más tiempo en las edificaciones en donde desarrollan su trabajo que en sus propios hogares. Es por esa razón que debemos ser tan cuidadosos en el desarrollo de todos estos espacios, porque esto no solamente depende la calidad del confort de esas personas en la edificación, sino que nuestras edificaciones tienen unos impactos importantes en su salud y en su productividad. Si miramos el indicador de agua limpia y saneamiento, pues evidentemente vamos a estar hablando pues de el cumplimiento de las diferentes resoluciones que existan en los países de origen con respecto al uso racional del agua y a la reducción de la demanda de agua potable en las edificaciones. Lo mismo pasa con la eficiencia energética y con la energía renovable y es mirar no solamente cómo puedo diversificar la fuente de energía para satisfacer una demanda energética de unos ocupantes, sino cómo a través de lo que yo dejo en el edificio puedo reducir por defecto la demanda de energía. Y este tema es bien importante y lo vamos a hablar más adelante, pero es que es importantísimo que dentro del conjunto de elementos de la edificación, pues le demos prelación a aquellas componentes del edificio que reducen la demanda de energía y no aquellas que reducen el consumo de energía en la edificación. Son dos conceptos muy parecidos, pero son bien diferentes desde la perspectiva de la definición. Cuando yo hablo de reducir la demanda es que las personas que ocupan la edificación requieren menos energía independientemente de las actividades que realizan gracias a las prestaciones que el uso adecuado de unas estrategias que se conocen como estrategias pasivas de las cuales ya vamos a hablar, pues me permiten garantizar menos necesidades de confort térmico, de confort lumínico, de ventilación artificial, mientras que aquellas que reducen el consumo de energía tienen que ver con cómo la satisfacción de las necesidades del usuario, el uso de un computador, el uso de un sistema de iluminación, pues se reduce a través del uso de la tecnología eficiente que se conocen como las estrategias activas. Entonces es importante diferenciar el concepto de eficiencia energética en una parte que es la ración y en otra parte que es la razón. Y por eso es que nosotros hablamos de uso racional de la energía. Por un lado tenemos la porción, es decir, qué demanda energética tiene el edificio y cómo la podemos reducir. Y la razón es cómo a través de la tecnología, de sistemas de iluminación eficientes, de motores eficientes, de un montón de elementos activos que son de alta eficiencia, reducimos el consumo de energía en el interior de la edificación. Y la energía renovable, pues no es una fuente de eficiencia energética, simplemente estamos variando la fuente energética del edificio, pero el edificio va a consumir lo que tenga que consumir. Entonces es importante que tengamos en cuenta que este ODS se maneja con la eficiencia y con la diversificación de las fuentes de energía. Cuando miramos la industria, la innovación, la infraestructura, pues tenemos indicadores de manejo predial. El bueno o mal manejo que le demos a los predios a la hora de desarrollar nuestros paisajes, de garantizar unas buenas zonas verdes para garantizar la preservación del balance hídrico, es decir, que las aguas lluvias se puedan infiltrar y recomponer los acuíferos, las estructuras acuíferas de la ciudad. Pues es importante. Y esto nos lleva también a hablar de la implementación de estrategias de ablandamiento en los predios, es decir, no irnos solamente con zonas duras como asfaltos, como recubrimientos rígidos, sino también empezar a hablar de zonas blandas, de tener pavimentos permeables, de poder garantizar, por ejemplo, un mayor balance de zonas verdes tanto en tierra firme como en placa, así como el uso de las cubiertas verdes, que en últimas nos permite mitigar también el efecto negativo térmico que tienen todas esas zonas duras en el desarrollo urbanístico y que se conoce como el efecto de isla de calor. Si lo vemos desde la perspectiva de las ciudades sostenibles, pues tenemos que arrancar por lo básico, entender con quién convive el edificio y cómo se conecta el edificio con esa comunidad. Entonces, entender qué le hace falta a la comunidad en materia de servicios básicos, restaurantes, bancos, supermercados, etc., pues nos permite incluirlo dentro del desarrollo espacial y las definiciones espaciales de la arquitectura en esas edificaciones. Y adicionalmente, estos temas de incidencia en el tráfico, cómo garantizamos capacidad de parqueo de bicicletas, cómo garantizamos mejores condiciones para la movilidad urbana y, sobre todo, cómo garantizamos que el peatón tenga unos espacios públicos amplios en donde caminar y, pues, mirar cómo nos interactuamos o nos conectamos con las agencias públicas de esas ciudades, pues, para fomentar el uso del transporte público de calidad. Entonces, para esto, el relacionamiento comunitario es supremamente importante y los procesos de socialización del proyecto, cuántos vecinos involucramos en el proceso de estructuración del proyecto, pues también se vuelven indicadores importantes en este desarrollo. Ya en los procesos de especificación de materiales, pues, cómo hacemos gestión de proveedores, qué tanto entendemos esos proveedores y qué prácticas sostenibles tienen y, adicionalmente, cómo vemos que esos procesos de transformación de esos materiales que compramos a la obra nos permitan hacer una gestión integral de los residuos de construcción y demolición, un mapeo adecuado de la cadena de valor y el aprovechamiento de los RCDs y qué otras prestaciones le puede brindar el edificio a la comunidad. Y esto, pues, se devuelve al tema de necesidades básicas insatisfechas. Ya hay otros ODS que son ya más del común denominador y es la cuantificación de la huella de carbono, las declaraciones ambientales de productos de los materiales, la protección y restauración de hábitats, la preservación del suelo, etcétera. Pero nada de eso se logra si no hacemos alianzas para el desarrollo. Ahora bien, como la definición dice que yo tengo que diseñar para quien va a ocupar y para quien va a mantener esa edificación, pero adicionalmente debo tener en cuenta el proceso constructivo para mitigar los impactos de esa construcción desde el diseño. También debo tener en cuenta que en el proceso de la construcción, pues, yo debo dejar en mis especificaciones componentes para proteger al personal que construye ese proyecto y quienes interactúan con el proyecto. Entonces, vamos a hablar de calidad del aire, vamos a hablar del control del ruido, vamos a hablar del bienestar, tanto de trabajadores como de los vecinos. Porque es que ese proceso puede ser ruidoso, puede ser contaminante, si lo permitimos desde las especificaciones técnicas del proyecto. Y por ende, tenemos que estar pensando en el diseño también, en esos planes de manejo de la calidad del aire, en el cumplimiento de la normatividad acústica de las zonas donde vamos a desarrollar los proyectos, y tenerlo en cuenta en la concepción de esos edificios. El manejo y control de vertimientos, la eficiencia energética de la obra, visto desde el uso de fuentes de energías alternativas también para el proceso de la construcción, así como el uso de mejores tecnologías y tecnologías más limpias para desarrollar el ejercicio constructivo. Entonces, como ven, tenemos ya un mapa de ruta en el cual casi todos los países del mundo se pusieron de acuerdo. Mal haríamos desarrollando los otros proyectos que estén por fuera del logro de estos objetivos. Entonces, el mapa de ruta está trazado, nos toca a nosotros identificar en la región donde vamos a implantar ese proyecto qué podemos desarrollar de estos objetivos. Y es por esa razón que el planteamiento de la estrategia de sostenibilidad, pues tiene que ser muy importante para el proyecto. Porque no solo involucra el deseo del estructurador y el deseo técnico de quien diseña y el deseo técnico de quien construye, sino también involucra las necesidades a satisfacer tanto de los ocupantes futuros de esa edificación como de las personas que coexisten con él. Y quisiera mostrarles un ejemplo de cómo se plantean esto. Esto es un proyecto de verdad que estamos haciendo con la Universidad Cooperativa, ahí en Teusaquillo, se llama el Área Operativa de Gestión Número 4 en la 43B con Caracas, en Bogotá. Y básicamente, pues, esa estrategia de sostenibilidad le pusimos un nombre que se llama Universidad, y es cómo generamos una zona universitaria abierta, de campus abierto, en el proceso de renovación urbana de Teusaquillo. Y, pues, evidentemente, aquí estamos mostrando los mismos ODS que les mostré hace un ratico, pero capitalizados en cosas que el dueño del proyecto, a través del conocimiento que tiene de su comunidad, se puede comprometer y materializar. Pues los dos objetivos patronales, alianzas para el desarrollo sostenible y el desarrollo de ciudades sostenibles. Pero lo que plantea el concepto de universidad es mejorar las condiciones del entorno urbano construido y garantizar la convivencia entre la vida universitaria y la vida de la ciudad. Y ese principio, ese propósito superior de proyecto, ¿qué implica? Pues que tenga la universidad que hacer alianzas para desarrollar un mejor espacio público y reverdecido con la conectividad y con conectividad en esa zona. Por eso es que la universidad ya está hablando con la Secretaría de Planeación, con la empresa Metro, para ver cómo se va a articular todo ese proceso. El uso racional de los recursos energéticos y la matriz diversificada de energía. La implementación de energías no convencionales. La eficiencia energética vista desde el uso de estrategias pasivas. El balance hídrico y el uso racional del agua. La salud, la productividad, la usabilidad de los espacios. Y, adicionalmente, pensando en Colombia, compra local y sostenible, que me parece que es uno de los pilares más fuertes de esta estrategia, es cómo garantizamos que el proyecto se surte y se suple de todos los materiales que están disponibles en el área de influencia del proyecto. Cómo le compramos a, no solamente a la industria nacional, sino cómo le compramos a los negocios de esa zona de Teusaquillo, los materiales para construir la edificación. Y de esa forma empezamos a pensar también en la reactivación y en la generación de valor. La implementación de urbanismo y construcción sostenible para Bogotá, en donde se va a hacer un énfasis en el reverdecimiento urbano, en la gestión de materiales sostenibles, en generar mecanismos de reporte de los indicadores de sostenibilidad del proyecto para que la ciudad pueda construir sus reportes y presentárselos al gobierno nacional. Si vemos la diversificación energética, pues vemos un análisis que no solamente tiene que ver con el uso de las fuentes no convencionales de energía como la energía solar, sino también vemos el aprovechamiento de la luz natural, el análisis de temperatura, los factores de luz día dentro del edificio, que lo que garantizan es que estamos garantizando confort visual, acústico y térmico, sin consumir energía, tanta energía de la red, y aquella energía que tengamos que consumir de la red, pues se reduzca a través del uso de las fuentes no convencionales de energía para suplir esa demanda. Hemos hecho un análisis con la ciudad de entender las disponibilidades tecnológicas para el uso racional del agua y sobre eso pues hemos definido unas estrategias para el proyecto en materia de recirculación de aguas lluvias, en materia de uso de aparatos eficientes, del reuso de aguas grises, etc. Y desde la salud y la productividad, pues estamos viendo la inducción de luz natural para reducir la demanda de iluminación artificial, los procesos de ventilación natural y calidad del aire, el control del ruido, la acústica, el confort térmico, etc. Y desarrollando todo un modelo de entendimiento de la cadena de valor de los proveedores de los materiales de construcción locales en Teusaquillo para ver cómo logramos al menos comprar alrededor del 40% del presupuesto total del proyecto de materiales de forma local en el vecindario. Entonces, estas estrategias, ¿de dónde nacen? Pues nacen de ejercicios de entender a la comunidad. ¿Qué necesita? ¿Qué hace falta ya? Y a eso le conocemos como el proceso integrativo. Entonces, les quiero compartir un video de un proyecto que a mí me gusta mucho, que es de una firma en Antioquia que se llama CIMA, de Mauricio Sánchez, que habla muy bien de estos procesos, sobre todo en un mercado, que es el mercado de la vivienda de interés social, en donde siempre se ha dicho que la vivienda de interés social no puede ser sostenible porque es muy costosa. Entonces, Mauricio, a través de la gestión del ODS 17, de las Alianzas para el Desarrollo Sostenible, no solamente generó un proyecto viable para las personas, sino con un modelo financiero bien interesante. Entonces, quiero compartirles este video para que lo vean. Hoy estamos acá, en El Paraíso, nuestro proyecto de vivienda de interés social en el municipio de Valparaíso, Antioquia, provincia Cartama, suroeste antioqueño. Un proyecto de 160 unidades de vivienda de interés social que estamos desarrollando en tres etapas, la primera de ellas en el año 2020, la segunda en el 2021 y la tercera en el 2022. Un proyecto donde estamos buscando un hábitat integral y una apuesta por la vivienda digna y la sostenibilidad para las familias de municipios municipios del Departamento de Antioquia y en general de Colombia, y especialmente municipios de menos de 10.000 habitantes, como hay más de 800 en el territorio nacional, y donde estamos tratando de ratificar que se puede construir vivienda social con dignidad, con equilibrio, con aproximación y con apoyo. El modelo CIMA es un modelo duplex, donde en primer lugar hacemos un acompañamiento financiero y social a las familias, para que desde el principio, desde su punto base, lo acompañamos en la creación del ahorro, luego lo acompañamos en la aproximación a todo el sistema de subsidios del gobierno nacional, y luego lo acompañamos para que puedan acceder de manera formal al crédito hipotecario con las distintas entidades del gobierno nacional o entidades privadas. De esa manera, logramos que las familias constituyen el cierre financiero que les permita luego ser propietarios del proyecto que estamos construyendo para ellos. No es un acompañamiento de solo intención, es un acompañamiento de acción, de realidad, de efectividad, que hacemos que hoy el 85% de nuestros propietarios de la vivienda sean personas urbanas o rurales, formales o independientes, que tienen por ingreso un salario mínimo legal mensual vigente, 897 mil pesos de hoy. Y que a través del acompañamiento que hacemos para ellos, logramos que finalmente paguen una cuota de crédito hipotecario de su vivienda, igual o inferior a lo que venían pagando por el arrendamiento. Y los convertimos en propietarios de unas viviendas bastante dignas, de 55 metros cuadrados, área total construida, tres habitaciones o dos, si la familia así lo prefiere, con unas características de bienestar interior y bienestar exterior maravillosas, con mucha iluminación y sobre todo una vivienda construida con ética, con mucha seguridad, con mucha rigurosidad en cada uno de nuestros procesos constructivos para que las familias tengan derecho a disfrutar de una vivienda digna, segura y sobre todo que les dé un gran bienestar. Aquí, en el proyecto El Paraíso, uno de los grandes retos fue generar un proyecto que a nivel urbano fuera incluyente, sin barreras arquitectónicas, es decir, no existen escalas en el proyecto. La gente puede circular desde los niños hasta los señores mayores, adultos, tranquilamente, sin ningún tropiezo. Se hace una inclusión de la comunidad del entorno, no solamente es un espacio público para los moradores y compradores en el proyecto, es incluyente en el sentido de que la gente que pasa, que los moradores y habitantes del entorno inmediato tengan posibilidad de disfrutar el proyecto. No queremos construir de una manera convencional, queremos construir con valores, con diferencias. Y ahí elegimos la certificación Casa Colombia del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible como nuestra brújula a seguir, como el modelo que queríamos adquirir. No como una certificación, un fin en sí mismo, sino como un modelo de actuación empresarial que nos gobernara en la forma en que nosotros queríamos hacer las cosas. Una certificación integral que no se quedara solo en el ahorro de energía y en la eficiencia de agua y de energía, sino una certificación que también tuviera que ver con la responsabilidad social que ejercemos con nuestros trabajadores, con nuestros proveedores, con la comunidad. Es decir, una certificación que tiene siete elementos integrales en lo social, en lo técnico, para llegar a que después de un año de trabajo el proyecto El Paraíso ha sido catalogado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible como el primer proyecto de vivienda en Colombia en alcanzar la certificación cinco estrellas Casa Colombia en el nivel excepcional que hoy no tiene ningún otro proyecto en el país y esto nos hace sentir tremendamente orgullosos como equipo humano, como empresa y sobre todo nos da la tranquilidad de saber que estamos entregando una obra con valores a nuestros clientes. Es un honor no solo acompañar a las personas en cumplir su gran sueño de tener una vivienda digna, sino también demostrar por medio de mi proceso como persona que también quiero cumplir mi sueño de tener vivienda propia que sí es posible desde una educación financiera desde un acompañamiento y también desde un asesoramiento responsable y transparente podemos cumplir el sueño de tener una vivienda digna y responsable para todos. Eso realmente es lo que diferencia a nuestro proyecto que demostramos que el camino sí es posible no solo en un acompañamiento de cuál es el camino que deben de recorrer el proceso que deben de hacer sino hasta entregarles las llaves de su propia casa y decirles si es posible cumplir tu sueño de tener una vivienda propia. De esta manera logramos partir de la innovación convertirnos en una empresa cada vez más competitiva aumentar la confianza en el sector el crecimiento de la construcción sostenible y finalmente lograr la perdurabilidad de nuestro proyecto de nuestra empresa y de los beneficios en toda la cadena de la construcción. Entonces como lo pudieron ver ahí no es solamente pensar en el cliente interno es también pensar en la interacción de esos proyectos con la comunidad y de esa manera generar mejores alianzas mejores espacios públicos inclusión cultural la promoción del bienestar más vehículos verdes más bicicletas lo que tienen acá por ejemplo es lo que hicimos en el proyecto Dan Legacy en donde el proyecto cedió parte de su predio para generar un teatrino al aire libre unos espacios públicos más amplios alrededor de dos mil metros cuadrados adicionales de espacio público para las personas en donde si uno lo mira desde el índice de ocupación del proyecto en el predio diría uno que financieramente no tiene sentido pero si lo tuvo totalmente porque a través de las alianzas para el desarrollo sostenible entramos a un proceso de regularización y manejo con el distrito la norma urbanística en ese sector permite desarrollar proyectos hasta de siete pisos gracias a esa sesión de espacio público dotado por la universidad el proyecto logró tener diez pisos y de esa manera pues permitió hacer el balance financiero del espacio que se estaba entregando como espacio público a una rentabilidad grandísima para el proyecto desde la perspectiva de poder tener tres pisos adicionales en la construcción y pues que le da mucho más uso a la universidad entonces de igual manera incorporar grupos artísticos dentro del proceso constructivo pensar en las necesidades de los vecinos es supremamente importante para generar una verdadera sostenibilidad desde la perspectiva de la usabilidad la resiliencia y la satisfacción de las necesidades adicionalmente pues debemos tener en cuenta las condiciones de los materiales para garantizar una predicción de cuál va a ser el desempeño energético de esas edificaciones por eso tenemos los modelos energéticos y los softwares disponibles y en el concurso ustedes se van a dar cuenta que hay una herramienta que les permite a ustedes no solamente mirar la eficiencia energética del edificio sin empezar a mirar también la huella energética embebida de esa edificación es importante usarla desde la perspectiva de la sostenibilidad y no solamente enfocado al uso tecnológico entender cuáles son los consumos básicos de aire acondicionado calefacción ventilación motores iluminación sino empezar a analizar cómo estas componentes pasivas la fachada la ventanería el aislamiento térmico las cubiertas pues juegan un rol determinante en reducir las demandas energéticas de las edificaciones entonces entender estas estrategias pasivas entender la bioclimática entender la materialidad entender cómo los materiales en el concurso juegan un papel relevante en el desarrollo del sistema constructivo pues no es solamente mostrar el producto instalado y que se vea bonito sino es poder documentar cómo las propiedades de resistividad térmica de transmisibilidad de control solar de los vívidios de los aislamientos pues permiten en realidad reducir la demanda energética de las edificaciones todo combinado con los efectos bioclimáticos de las corrientes de viento y entendiendo la materialidad de los cristales pues en últimas nos permite mitigar los efectos negativos del resplandor lumínico y del sobrecalentamiento en las edificaciones entonces si se dan cuenta tenemos todo un portafolio de herramientas pasivas que reducen la demanda de energía en las edificaciones tenemos los cortasoles que vienen en diferentes opciones y se ven y se ven muy bonitos en las edificaciones y se pueden diseñar también se pueden hacer a se pueden hacer a discreción del proyecto las fachadas ventiladas las fachadas permeables que tienen digamos que unas ventajas supremamente grandes en materia de confort garantizar los niveles de humedad relativa adecuados al interior de las edificaciones pues son sistemas que ya existen y que es importante considerarlos porque además de ser unas componentes arquitectónicas hermosas de la fachada pues generan una serie de habilidades de la edificación y prestaciones de la edificación hacia el confort humano y ya para cerrar pues todo eso de estrategias pasivas además de redundar en una menor huella de carbono en un menor consumo energético pues promueve la salud y la productividad de las personas si ustedes miran los estudios del Consejo Mundial de Construcción Sostenible de la Organización Mundial de la Salud las edificaciones que tienen buenas prestaciones tienen una incidencia hasta el 6.4% más alta en la calidad del sueño en las personas en los puntajes de las pruebas cognitivas la gente aumenta esos puntajes el confort térmico y la calidad acústica garantizan una muy buena calidad del sueño y por ende hay unos niveles cognitivos más altos en las personas y adicionalmente pues no contar con edificios enfermos reduce las enfermedades respiratorias y otras enfermedades en los ocupantes de la edificación entonces entender cómo la materialidad cómo las condiciones de humedad cómo el uso de la luz día el uso de la ventilación natural garantizan no solamente un menor consumo de energía y una menor demanda energética sino cómo fomentan la productividad de las personas creo que es el indicador más relevante porque en últimas nosotros diseñamos y construimos edificaciones para que éstas sean habitadas para que generen estética en los vecindarios y a través de la estética generen ética pero adicionalmente que permitan que las personas que ocupan esas edificaciones y que las personas que interactúan de una u otra manera en su cotidianidad con estos edificios tengan una vida mejor entonces pues esto es lo que tenía para mostrarles en esta charla quedo atento a sus preguntas y absolutamente agradecido por su excelente disposición muchas gracias gracias